Vinculado al tema de esta convocatoria, nosotros siempre hemos sido respetuosos de todas las expresiones democráticas en la República Argentina y precisamente también de la libertad de expresión. Creo que es absolutamente imprescindible entender una cuestión esencial, que es que los grupos mediáticos concentrados precisamente lo que no quieren es libertad de expresión, quieren capacidad de imposición de un mensaje de carácter unidireccional. La República Argentina tiene estabilidad política, tiene funcionamiento adecuado a las instituciones republicanas y democráticas y tiene plena y absoluta libertad de expresión. Hay expresiones de minorías intensas en democracia que se expresan de distintas maneras, entonces nosotros somos respetuosos de esos canales de expresión. De allí a calificar de estrepitoso fracaso, bueno, es un tema que debería ser considerado por los mismos organizadores porque como siempre he dicho, nada es espontáneo en la Argentina y se advirtieron, se advirtió la presencia de algunos dirigentes, de algunos dirigentes que se presentan sistemáticamente y retiradamente a elecciones, a elecciones políticas por las cuales nunca tienen un voto. Y cuando existen algunos teóricos académicos en la República Argentina que tienen expresiones grandilocuentes y ofensivas, seguramente cuando pretenden emitir un discurso no tienen ninguna convocatoria. Nosotros rechazamos enfáticamente maniobras militares porque entendemos que eso expresa un grado de militarización creciente cuando objetivamente la República Argentina siempre ha instado a cumplir claramente a la otra parte con la resolución de las Naciones Unidas. Esto implica un diálogo para la reivindicación legítima y efectiva de nuestra soberanía sobre las islas, pero a su vez también porque entendemos que debe ser un ámbito y zona de paz. En ese contexto la vía diplomática es la vía preferente de reclamo y eso es lo que ha hecho la República Argentina como lo hace sistemáticamente.